¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama. Vamos al resumen de la semana. El Senado ratificó con 107 votos a favor y solamente uno en contra de las modificaciones al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC. México es el primer país en ratificar estos cambios. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con esto México ya cumplió y que ahora le corresponde a Estados Unidos y a Canadá hacer lo mismo y dice que nos va a ir muy bien con este tratado. Pero bueno, la verdad es que no teníamos de otra. La semana pasada renunció el consejero jurídico de la capital, Héctor Villegas. Alegó motivos personales. Pues ya se dio a conocer que Claudia Sheinbaum en realidad lo despidió a él y también a la titular de la INVEA, María Idalia Salgado. ¿Por qué cree? Pues porque se dieron el lujo de viajar al extranjero en un jet privado de un empresario. Y la jefa de gobierno dijo que el código de ética es muy estricto y miren, va afuera. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ya se fue de México. Ahora pidió asilo en Argentina, donde llegó este jueves y parece ser que la proximidad geográfica con su país y la posibilidad de ver a sus hijos fueron los motivos, aunque ya se supo, que lo nombraron jefe de campaña de su propio partido para contender en las elecciones que ya están muy próximas en Bolivia. Así que, ¿usted lo va a extrañar o no? Y aunque San Judas parece que repunta, el pueblo se volvió a volcar con la Virgen de Guadalupe. Fueron 9.800.000 personas que peregrinaron hasta la Basílica y sigue siendo el centro de devoción más visitado del mundo. Por cierto, también una persona muerta. Hubo 550 toneladas de basura que dejaron los peregrinos a... y 39 perros abandonados. ¿Qué tal? Esos son los temas de la semana, pero ojo, en próximos días, con las reacciones por el rechazo de la oposición a reducir recursos a partidos políticos. También el seguimiento al T-MEC en Canadá y en Estados Unidos. Y ojo, que ya estamos esperando resultados de Ernestina Godoy, ahora como fiscal general de la capital. ¿Quieren más información? angelmetropolitano.com.mx Chau, chau.